Este tema que lo venimos guardando desde que empezó la cuarentena, dice mi carnal en Joker, aguántala hasta que volvamos a los bailes, y bueno, el día llegó y hoy se va a estrenar este tema, que como me gusta, Joker Company, siempre con el Miguelón, vámonos a la pista, que llores a trompeta. Eso es lo nuevo, Miguel Sánchez, sonido más máster, vámonos a la pista a bailar, la nueva era, infamoso Morales, las estrellas del léxico, la moñeca Perea, Spiri, Aka, vámonos a la pista, toda la banda, vamos a ponerle sabor al sabor, toda la banda, vámonos a bailar, sale, dale, ya venimos, ya llegamos, contigo máster, ya nos reportamos, todos los padrinos de la cuna, Lapa Guerrero, sale, y que venga el sabor, porque este es mi vicio, mi adicción, música, maestro. Barrio Solidero TV. ¡Avonos a bailar! ¡Lo nuevo! ¡Híjole! ¡Sacan a bailar! ¡Un ángel expulsado del paraíso! ¡Joker Company! ¡Miguel Sánchez, sonido más máster! ¡Llegó la nueva! ¡Más cabrones que bonitos! ¡Aquí andamos! ¡Si no nos vamos! ¡Y si nos vamos! ¡Allá nos topamos! ¡La nueva! ¡Infamosos Morales! ¡Johnny! ¡Alvin! ¡Scrabby! ¡Kevin! ¡Pin Pásquez! ¡Fantasma! ¡Mr. Panda! ¡Snoopy! ¡Yo yo tengo a Chet! ¡Chivo! ¡Danny! ¡Junior! ¡Centavito Beltrán! ¡Espiriaga! ¡Ese es Miley Record! ¡Ramón Alonso! ¡Chapaco! ¡Margarita Ixel! ¡Lady Sony! ¡Famosísima Chacarrilla! ¡Toma la nueva era! ¡Siempre! ¡Siempre con el Miguel Odo! ¡Ah, pero qué manta tan perrona! ¡Sale! ¿Así se llama? ¡Ajá! ¡Sentimiento de cumbia! ¡Sentimiento de cumbia! ¡Bamá mestre! ¡Sabroso! ¡DJ Díaz! ¡ÓNICA! ¡Bailando y gozando con el Miguel Odo! ¡Qué hizo! Porque lo de hoy es la nueva era Siempre con el Miguelón de corazón El C. Morales, Alvin, David Vázquez, Mr. Panda, J. Ortega Estupi, C. Chivo, Dani, Junior Esa famosa Marianina, Lady Sonny, Chaparrina Famoso Chalaco Johnny, Scrappy, Kevin, Fantasma, Sintasigno Ospiriaca, Ramón, Alonso, Smiley Toda la nueva Miguel Sánchez, Sonido Más Master Echale sabor Todos bailan, todos escuchan, gozan Entre lado a lado, esquina a esquina Como ha llegado, el saludo mamalón Alza la camina Todo Brooklyn, Nueva York Sabroso Mi carnet Cruzito Rojas De esa hija dos estrellas del éxito Siempre con el Miguelón La presente, la mera vena En todo Nueva York Cruzito Rojas, Rojas, Rojas De esa hija dos estrellas del éxito Aquí estamos, vamos, vamos Porque venimos a hacer historia Toda la nueva era Siempre con Miguel Sánchez de corazón Gracias Corales, Alvin, David Fosquet Es el Mr. Panda, J. Ortega, J. Ortega Estupi, Chevy Chivo Dani Junior Dulce, Marianita Lady, Soni, Chaparrita Famoso, Chamaco Johnny, Scrappy Kevin, Fantasma Centavito, Spirit Ramón Alonso, Smiley Echale sabor y dice Rifle, Cañón y Escopena Estrellas del éxito se le respena Hoy con la mera vena La gran venena Cruzito Roja, 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 roja Sale Échale sabor Que venga el sabor Que venga tu voz ferrona Esta noche mi saludo Con tu voz ferrona Magníficos de la cumbia Magnífico Poncho Pérez Angie García Jim Martínez Chino Alex Xenoki Echidiento Vázquez Mi carnalito en Mero, Mero Magnífico Roja, roja, roja Todos los magníficos de la cumbia ¿Cómo dices? Un ángel esplazado Del paraíso Se han ido a los bailes Les deseo a la virgencita Una oración que cuide mi organización Puro pero puro Inalcanzable El sabor El sabor El sabor Paníaca Patitos Puky Valencia Ese chiquito Eduardo Pacheco Sonido Mr. Changa Solache Espirito Yasmín Yasmín Evelin Pacheco Bomba Todos los que faltaron Todos los inalcanzables del sabor Paseo Cuánto, bueno, cuánto Sabor Que hizo Que hizo Se han ido a la virgencita Se han ido a la virgencita Damas y caballeros El número musical Un ángel es pulsado Del paraíso Joker Company mi carnal El Valeco, Poncho Pérez mi carnal El Twinkie mi carnal El Chico Pérez que también nos está acompañando la publicidad chingona acá en todo Nueva York